bueno mi gente aquí jugando crisis 3 voy a mostrar los gráficos resolución la calidad de textura ahora vamos a jugar este juego tiene unos gráficos excelentes el tipo me dejó botado el tipo me dejó botado el tipo me dejó botado silenciador colocado estamos cruzando la puerta principal la sorpresa será nuestra mejor baza vamos a entrar en la ploma nadie está tan loco como para hacer esto muévete muévete muevo con ello hagámoslo en silencio tenemos equipos aéreos de reacción a la espera si señor estarán escondidos muerto muerto el único problema es que la batería no dura mucho no 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 buenas noches muy bien le va No hay nadie a lo visto. No hay nadie a lo visto. Vamos a cazar. No hay nadie a lo visto. Dormir. No hay nadie a lo visto. No hay nadie a lo visto. Y un procesador Intel Core 2 Duo E8400 a 3.0. Con esos requisitos pueden jugar este juego y con 4 gigas de RAM de DR3. No hay nadie a lo visto. No hay nadie a lo visto. No hay nadie a lo visto. ¿Dónde estarán esos cabrones? No hay nadie a lo visto. No hay nadie a lo visto. Buenas noches. No hay nadie a lo visto. 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 No hay nadie a lo visto.